La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así es La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cabezas repartidas en pedazos y sesos derramados y esparcidos ¿No veis todas las sierras y los llanos llenas de calaveras y de huesos, de hijos y de padres y de hermanos muertos en tan tiránicos excesos? ¿Qué diré de los vivos y de los santos, cuyos agravios vemos más expresos? Los que de muerte son sus esperanzas sirviéndoles en minas y labranzas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Detallando sus ríos, sus montañas, sus animales, sus plantas, sus volcitos, todo lo que iba bien de descubrir A la vez nos muestra cómo eran sus centros, sus desagradores, sus relaciones y sus vinos Un ejemplo de todo esto lo podemos apreciar en el siguiente fragmento cuando describe a la mujer de un jefe indio en la isla de la isla. Entre todas las cosas de la natura, esta linfa creó por más dos años. No sabré divulgar su figura por parecer divina más que humana. Más quiero comparar a su hermosura, carclada al esplandor de la mañana, pues aunque la cubría en un tal velo, no parecía cosa de este sueño. Cuellas y trocas donde describe tierra. La infinita cifra y abundancia del agua truco. Campos espaciosos. Cierras de trolquísima distancia. Montes escenso. Bosques tenebrosos. Tierras para labrar de gran sustancia. De verdes flores, frados delitosos. De cristalinas aguas, dulces fuentes. Diversidad de frutos excelentes. Y con máximo respeto, sobre el alternativo cativario. Humana carne goda en todos ellos. No es gente de gallarda con postura. Traen ellas y ellos los capellos tan largos que traspasan la cintura. Hombres luego de sangas y cuello. El cuerpo sin ninguna vestidura. Pero cubren sus partes vergonzosas. Con pedazos de mandas y otras cosas. Una obra tan extensa es difícil presidirla tan corto espacio de tiempo. Así que como simple, para describir el personaje y su obra, podemos pensar en las palabras del profesor Juan Márchica, que es una extraordinaria vida. Desde las tierras de los vivos, los diversos y fíjenas en los infinitos, entre las sílabos, el padre y el ser. A la hernia, la pence de los dos. Estumbre, los mil y el ser. Juan de Castellano, fue una de las coretas más interesantes del siglo XVI, el reino con la sección. Y a la vez, uno de los más brillantes historiadores de la relación y concisa del ejército americano con los extrovertidos entre 1492 y 1598. Las dos ciencias un veces real de tanto tiempo que van, los siguen ahora, los dos ciencias. Y a la vez, uno de los que van, los siguen ahora, podemos considerarlo como el primer etnólogo, el primer antropólogo, el primer naturalista del carril, Colombo y Venezuela y también el primero en recuperar y valorizar mi léxico desde las lenguas castellanas, sin el cual América no podría ser encontrada. Sin olvidar tampoco que ningún cronista, ningún historiador de su época, por favor, la historia de la lenta, avancele a su papel, destacarísse una memoria, una mujer efectiva, decisiva, y decisoria, activa, pero que al finista en lo menos viviendo nada era que el tiempo revuelto y a la ciudad. Queridos amigos y alumnos, Juan de Castillo, un colombiano de alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.